¡Está! ¡Tengo que decirte! ¡Oh! ¡Hola, Marco! ¿Sabías que si le cortas la cola a una sirena, no puede ser reina? ¡Viene en mi guía! ¡Está! ¡No tienes que hacer eso! ¡Oh! ¡No es normal! ¡Lo siento muchísimo, Tiffany! ¡No quería hacerte daño! ¡Qué vergüenza! ¿Tom? ¿Qué pasa aquí? Tengo que confesarte algo. Usé al señor Candle para intentar volver contigo. Y tardé 58 juegos a cero contra Marco en entender que me equivoqué. ¡Es que lo machaqué! ¡En serio! ¡Ganarle fue facilísimo! Vale, ya lo pilla. Yo solo quería recuperarte. Pero nunca me paré a pensar lo que tú querías. Lo siento. ¡Oh! ¡Me engañaste! Pero la verdad es que no me importa. Porque voy a ser reina igual. Sí, pero no tiene por qué ser algo malo. Porque gobernarás Miau Nia a tu manera. Por destructiva que sea. ¡Es verdad! ¡Punto para Marco! Bueno, yo ya me voy. Por cierto, me gusta tu pelo. ¿Habéis estado juntos? Eh, ¿sigues siendo tan siniestro? ¡Oh, sí! Pero no es tan malvado.